La ex conductora de televisión Yaki Bracamontes es una de la más querida en México. Hace unos años se casó con el corredor de Fórmula 1, Martín Fuentes con quien ha formado una hermosa familia. Mediante redes sociales Yaki Bracamontes dio a conocer que su familia crecerá ya que está embarazada de gemelos. Fue en el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, donde Yaki Bracamontes dio a conocer su cuarto embarazo. Danna Paola posa totalmente desnuda dentro de una tinajas tres horas Yaki Bracamontes reveló otro detalle de su embarazo, embarazo de gemelos. Asimismo en sus redes sociales, la ex reina de belleza compartió una foto donde mostró su pancita de embarazo. Sí, estamos embarazados mi Martín y yo. ¿Y qué creen? Todavía no sabemos el sexo pero son dos bebés. Estoy nerviosa, pero muy emocionada y feliz. Cabe señalar que Jacqueline Bracamontes ya es mamá de tres linduras. Yaki de cinco años, Carito de cuatro y Renata, que está por cumplir dos años. AUC AUC ¡Gracias!